¿Qué es la situación del cementerio local? Leticia, en la sesión de hoy presentaste un proyecto referido al cementerio local. Sí, buenos días. La verdad que nosotros el 20 de agosto habíamos pedido una minuta de comunicación. Recuerdo el año pasado también estuvimos hablando sobre el cepelio gratuito, sobre los montos. Bueno, tuvimos varias situaciones hablando con jefes del área de la situación del cementerio. Como decía, meses atrás, con fecha 20 de agosto, sesiones atrás, ya habíamos ingresado una minuta pidiendo saber cuáles eran las parcelas que tenía el cementerio, cuáles se ameritaban obras futuras, cómo era la administración, cuál era la situación real, actual del cementerio. Suscitados estos que se habrían generado distintos hechos, nos pareció importante, más allá que hace prácticamente casi dos meses, hablando con el área, consultando sobre la situación del cementerio, haciendo caso a que ya habíamos presentado una minuta, meses atrás. Bueno, el jefe de área nos expuso el trabajo que están haciendo, cómo se está ordenando, la situación en la que estaba, la situación que hay que afrontar. Entonces nos pareció correcto, para saber el funcionamiento, para ver en qué se puede manejar, citar a una audiencia, en este caso al arquitecto Ramón Suárez, que mostró su mayor predisposición, para poder saber cómo están trabajando, cuál es la situación, qué es lo que pasó, cuál es el futuro del cementerio, si hay obras para hacer, cómo se está manejando la administración. Así que bueno, creemos que al corto plazo vamos a poder realizar esa audiencia, que nos lleve a poner este tema sobre la mesa y saber qué es lo que está pasando y cómo se está manejando hoy el cementerio. Así que bueno, el área se mostró totalmente predispuesta, nos comentaron del trabajo que están haciendo y que están esperando para venir y poder contar cómo se está llevando adelante. Así que nos pareció importante llevar también esta respuesta a la población, que puede estar teniendo inconvenientes. Siempre digo que estas cosas, en aquellos, hace casi dos meses cuando lo presentamos, muchos nos decían, el cementerio, por qué preguntás por el cementerio. La verdad que cuando uno encuentra la situación de estar en el lugar, o pasar alguna situación por un ser querido, realmente se da cuenta lo que significa la importancia, sobre todo las creencias que tendrá cada uno sobre esa situación. Así que bueno, en aquel momento parecía algo raro preguntar sobre algo que es nuestro, que tenemos que cuidar y que es necesario saber. Y bueno, hoy se planta la situación de acelerar la cuestión y saber realmente qué está pasando y qué se está haciendo en el cementerio. ¿Alguna otra novedad, Leti? Hoy lo comentaba, se aprueba hoy el proyecto que también presentamos hace unos meses, que tiene que ver con que Villa Constitución tenga un presupuesto por programa. En aquel momento hablábamos de la ordenanza de contabilidad, que bueno, que rige todas las formas de presupuestos, de gastos, de cómo se presentan, de las ejecuciones. Bueno, en nuestra ciudad hacía desde 1985 que no se modificaba. La verdad que en varias capacitaciones que hemos tenido sobre presupuestos, y teniendo la lectura básica, porque como para leer cualquier presupuesto de ejecución es necesaria tener en clara la ordenanza de contabilidad, nos pareció incorporar una de las primeras modificaciones que vamos a hacer, que tiene que ver con pedirle al municipio de Villa Constitución que, como lo decía, los presupuestos sean por programa. ¿Qué significa esto? Para explicarlo seguramente un contador y sobre todo las empresas que generalmente lo tienen, genera la transparencia de que no solo vos tenés la partida, sino que detalla a qué se refiere esa partida. Muchas veces nos hemos encontrado en la situación de leer una partida y no saber qué se ejecuta en esa partida o para qué va a ser. Muchas veces ha pasado con distintos funcionarios, presidentes barriales, bueno, de esta manera cualquier persona que agarre un presupuesto va a tener la transparencia de saber para qué se afecta cada partida, qué está planeado afectar en esa partida. Da una transparencia, es creo que lo mínimo y básico. Yo muchas veces he escuchado de la transparencia del presupuesto, ustedes han estado presentes en la presentación del presupuesto y donde la pregunta pasa en eso, bueno, ¿y esta partida qué significa? ¿En qué se va a gastar? ¿Por qué en esta partida hay más plata que en la otra? Bueno, al tener detallado vamos a saber cuántas cosas se ejecutan en cada partida, cómo se están ejecutando en cada partida y así también uno va a poder hacer un mayor control. La verdad que lo decía en la sesión, primero agradecer a los ediles que han acompañado, agradecer al área de Hacienda y al Ejecutivo que lo hemos charlado, lo hemos hablado, han valorado mi propuesta y que se han mostrado predispuestos porque obviamente, como lo dice la ordenanza, esto va a ser al 2021 porque se tiene que ir preparando. En Villa Constitución hay un ejemplo del 2013 en la cual una de las partidas se presentó por programa. La verdad que lo tenemos como ejemplo y que lo quiere ver, puede ver y va a ver la gran diferencia que genera de entendimiento, de transparencia y de control y bueno, ellos lo hablamos en varias circunstancias, vimos ejemplos, vimos la cantidad de localidades que tienen este tipo de presupuesto y bueno, en este trabajo en conjunto creo que es una gran ganancia para la ciudad. Muchas veces se habla de la transparencia del gasto, de por qué el presupuesto muchas veces no se entiende, muchas veces focalizamos en partidas porque son las que más resuenan y hay muchas otras que pasan desapercibidas. Así que creo que va a dar mucha transparencia para cualquier vecino, para los concejales, para cualquier funcionario, para cualquier persona que quiera verlo. Y bueno, marco la predisposición porque esto obviamente genera una mayor transparencia del municipio, una mayor, sobre todo también, planificación porque al tener que detallar tienen que tener bien en claro de qué va a ser cada partida. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder tener otro proyecto de ordenanza y que va a significar mucho en lo que tiene que ver en el cuidado del presupuesto del municipio local.